Chavales, ¿cómo estáis? Ahí Gaps con Dani, estamos para Lecaña, un nuevo episodio de la serie del bueno del United Con este reto de cantera en el cual os pregunté en el anterior episodio ¿Qué os parecía la idea de empezar a jugar ahora todo? Y pues poner algunos partidos cada mes, que sean los mejores del mes, digamos Y esos ponerlos no solo con goles, sino en general con mejores ocasiones Como podría ser el de ahora frente al Napoli Y luego el resto poner solo goles Algo así como lo que hace la gente que es crear de contenido de Ultimate Team, ¿vale? ¿Qué consigo con esto? Pues jugarlo todo y no limitarme a simulaciones que estoy viendo, tío Que podría haber partidos donde podríamos ganar mucho más de cómo nos está yendo actualmente la tabla Y o hacemos algo ya, o es que igual nos despiden, tío Y a mí este modelo de serie me está gustando mucho Y no me apetecería pues que fuera inviable por culpa de que las simulaciones no dan tregua Probablemente se pierdan bastantes partidos de lo que queda Porque como veis nos queda todavía el CIT, el Arsenal, Tottenham, el Newcastle, Everton Hay mucho nivel por ahí, pero... Y los players ya sabéis cómo son, que son muy duros Pero chicos, al final yo lo que quiero es que sea una relación equilibrada Entre lo que yo saco cuando juego a lo que pues veo en la simulación Y no me termina de convencer mucho la historia Así que teniendo en cuenta eso, creo que voy a jugarlo todo Y vamos a pasar a hacerlo de esta manera a ver qué tal, ¿vale? De entrada tenemos partido frente al Napoli Que es el último partido de este mes de febrero Y este partido me apetece que sea el partido del mes Vamos a empezar con esta dinámica, así que va a haber ocasiones también Vamos a... no solo goles, ¿no? Vamos a darle caña y a ver qué tal Lisandro Martínez, que está por aquí en el Napoli Veis por ahí a Cabraskeli, Apolitano, Simeone, Oliveira Tienen cositas, ¿eh? Tienen un equipazo, de hecho Goretzka en el centro del campo ¡Qué mamma mía! Nuestra parte... pues bueno, ahí está El equipo no está mal Tuancé podría estar un poquito más recuperado Pero bueno, vamos bien en general No voy a dejarme a nadie Vamos a ir con todo y a ver si suerte Y logramos ganarles ¡A por ello! ¡A por ello! Intentamos ahí cerrarle No ha habido manera Escuero que se lleva arriba Di Lorenzo La toca larga Balón que le va a Politano Politano que se va del primero Continúa Politano Intenta taparle ahí Mengui Consigue robarle la cartera a Mengui ahí Espérate que no termina de sacarla Y es Henderson ahora el que salva Una buena ocasión ahí del Napoli Esa ocasión para ellos A ver qué sale de aquí Goretzka la cuelga a la olla El salto Joelinton ¡Fuera! Ahí aguanta Di Lorenzo Se apoya en León Goretzka Bien Tuancé de Alquite Recupera el United Rashford para Andreas Pereira Recibiendo Ronaldo Que la tira larga para la entrada En carrera por la izquierda De Rashford Que la puede tener Sale con velocidad Rashford Pero más rápido Sale Meret Aguanta Cabriackelia Se apoya en León Goretzka Atrás de nuevo para el georquiano Ahí penetra Se va de todos Mano a mano Remate gol Se metió hasta la cocina Literal Mala suerte chicos Que al primero Son muy buenos Simeone Aguantándola Se da hacia Cabriackelia Recibe Nathan Nathan presionado La juega hacia Juelinton De nuevo Nathan Que tiene hueco Más de Nathan Al tiro Henderson Corner Ahí la aguanta el delantero Por dentro Tapona Luxo Es cuero de Pereira Todo hacia Rashford Ronaldo Para Rashford De nuevo Rashford con Ronaldo La busca delante Hacia Rashford Que tiene hueco Penetra Rashford Con opción de tiro No La mandó fuera Que lástima Ramazzani La pone ahí Hacia Greenwood En la banda derecha La espera András Pereira Que por dentro Busca base a Rashford La puede tener Ramazzani Remate y parada De Meret A ver si podemos ganarla Estamos en un momento Muy bueno Es Ramazzani El que combina Hacia András Pereira Recibiendo Rashford Que bueno el recorte Mejor el tiro Meret Corner Joder el portero Como está Va a Pereira Al centro Centro buscando a Rashford Otra vez Meret El rechace La saca un defensor Del Napoli No te puedo creer Que estén defendido También Pereira para Garner Recibe Sou Este para Ramazzani Ramazzani con tiro La busca Pero le cierran Justo al final Meret que se complica Ramazzani No te creo Tío Buah Que partido Nos han ganado Pero te digo una cosa Yo creo que en el Trafford Podemos darle caña Buah chaval En datos Ahí veis como queda la cosa Al final igualadísimo Que lástima Que la jugada de Cabra Pachquería fue brutal Pero tío Salgo muy contento del partido Ya os digo Los Slayers Me están molando un montón Estoy muy contento por eso Vale vamos a ver Que tal está la cosa Por aquí en el filial Bueno tenemos aquí A Barbosa Que parece que mantiene potencial Es el único que no ha salido cedido Tenemos partidos para este mes Vamos a ver Que es lo que se viene por aquí Evidentemente para mi El partido del mes Va a ser el del Napoli Y de cara Pues a jugar No hay nada más que decir A jugar el resto O sea que Ahora lo jugamos todo Chicos Te voy a cambiar ahí el chip Encuentro contra el Brickton Patada de OVNI A correr Van decimos segundo Otro décimo tercero Es como digo Hay que ganarlo todo Si queremos tener alguna chance De cumplir el objetivo de liga Y sobrevivir Si no se complicará mucho Dajul tienen por ahí En el Brickton Lo demás creo que es lo que tenían Ya la temporada pasada creo Así que vamos a ir con todo La plantilla me imaginaba Que hubiera hombres A lo cansados Tuancebe tiene acumulación Ahí de tarjeta amarilla O algo Vamos a poner a Fosumensa De central en este caso Y creo que ya está Tío Porque creo que el sin de partido Nos da tiempo a descansar Y que estén a tope otra vez Bueno venga Voy a cambiar a A leer por Brandon William Me llevo por aquí a Bernard Dichon Quizá dejo a Fosumensa En la banda Meto ahí a Bernard También de central Que va con buena media Venga va De liar también Titularidad a Ramazani Aunque están ahí los dos Pero venga sí Dichon me lo voy a quitar Y voy a llevar a Mecli Al final roto un montón de peña Chicos Partido contra el Brickton Vamos a por ello Ahí está Ronaldo Abriendo al flanco derecho Para Mason Greenwood Por dentro recibe Pereira La conecta Hacia Ángel Que la filtra bien A Ramazani Que pone el primero Vamos Eso es tío Eso es lo que quiero ver Juego ofensivo Buenos pases Juegos que se complican Roba increíble Pereira la pone Hacia Ramazani Por dentro Pereira la delanta De tacón A Greenwood Remate y gol Vamos Lo tenemos ya hecho Prácticamente Y final Ganamos tío Eso es Eso es Paso de simulaciones Quiero jugar Además me lo paso bien jugando Tío En esto de la ira La verdad que la sensación Del gameplay es muy buena Y ya está tío Y a sumar de tres Y escalando poco a poco Asegurándonos Pues que los partidos Aparentemente Donde podemos ser favoritos Para ganar Pues se ganen Que también se puede perder Pero joder Intentar cerrarlo Lo máximo posible El Betis quiere a King Tío Pues le voy a vender La verdad Le voy a vender No está jugando apenas En el equipo La verdad que a nivel De estadísticas Ya está bastante Pachucho el hombre Y se quiere pirar No quiero que estén Todo el rato Rayándome la cabeza Así que El que se lo quiera Pues el que quiera irse Él ya está Yo acepto todas Ya sabéis que por pasta no es Y que se vaya donde quiera Y una cosa menos Ahí está King se va a los Wolves Mira me gusta más Que se vaya a los Wolves A que se fuera al Betis La verdad creo que pinta más En el equipo de los Lobos Y nos vamos a jugar Contra el Liverpool Ojito que viene partido Ahora muy difícil Contra el actual Sexto de la tabla Nos hemos acercado Los de arriba En caso de ganar Y si pincha por ahí el Fulham Igual nos podemos poner Décimo primeros Y mejoramos un poco Esa situación Que está complicada Contra un Liverpool De Rodrigo Salah Y Luis Díaz en punta Que equipazo Luego el resto también Pero vaya Vaya trío tienen arriba El trío La 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 Supone que estamos Full descansados Ahí lo veis Bastante de locos Poco más que decir Encuentro en el Trafford Vamos a darle gente Luxo con velocidad Se apoya ahí en A Rashford Le hace bien ahí El desmarque Ronaldo para que pueda tener Movimiento de ruptura Rashford Dispara ahí Allison Corner Vamos ahí al saque de esquina Centro la olla El salto Rashford Abajo y gol Con Cebe Vamos No me la esperaba yo esa Que buena Cuando hacia Fernández Recibe la derecha Salah Salah que se la tira larga Continúa Salah con el esférico Ahí presionaba Se mete hasta el final Salah Remate Henderson La saca El rebote Salah y gol Venga ya Vaya Kiko Bleach Feo Razford para Ronaldo Ronaldo la adelanta Por dentro Poder fuera de juego No lo sé Mano a mano de Rashford Y gol Vamos El United Que está en fire En el Trafford No pierde el ritmo Apoyado ahí Por su afición Diego Jota con McAllister McAllister se revuelve A taparle ahí Como puede El United Diego Jota penetrado Hasta el final Más de Diego Jota Al tiro Henderson Rebote Y Salah Salah ¿Qué pasa tío? Vaya goles de mierda Está metiendo el Liverpool Loco Mossal ahora en la banda derecha Atacando Salah Sigue con ella La busca arriba Para la entrada de Arnau Arnau la centra Al segundo palo Llega Diego Jota Y vaya golazo Al final claro Dos goles de mierda Pues nada Lo acompaña con un poquito más Y ahí tienen el 2-3 Tío Bien ahí Williams al quite Aunque el esférico le va A Diego Jota El autor de creo que el último gol Atrás hay Arnau Martínez Este con Rodrigo Góez Más de Rodrigo La busca Gravenberg Con disparo Y vaya golazo Tú de Gravenberg Bueno pues ya está Ahí quedó la historia Hemos peleado Hemos dado la cara Pero al final el Liverpool Pues ha tenido muy pocas Mucho rebote Y nos acaba ganando Lo justo Habría sido un empate Tío Porque vaya mierda De goles de Salah Pero bueno También hay que estar ahí Para empujarla Así que bueno Era uno de los partidos Que se podía perder Este Liverpool Sabemos que es muy fuerte Aunque la tabla No viene demasiado bien Y bueno pues nos han dado Esa tunda Y ya está Toca seguir Y ahora A medirse al City Justo antes del partido Contra el Napoli Ojo cuidado Vale gente Pues vamos a darle Y a ver cómo va la historia Ahí está el plantel del City Como veis Con Haaland Phil Foden Álvarez Rodrigo De Brin Buen equipo la verdad Tienen muy buena plantilla Vamos a darle caña Y a ver qué se puede hacer De cara al partido La plantilla full descansada Voy a apostar con todo Porque es que tenemos que ganar Casi casi igual de importante Este partido Pese a ser el rival que es Y lo complicado que puede ser El ganarles Que el partido de Champions Así que A ver qué sale gente Toca hacia Haaland Por dentro Mainu cierra Recupera al United Ángel Gómez La pierde ante Valerdi Álvarez de atrás Con Rodri Recibe Kevin De Brin Filtra para Haaland Sale Henderson Remate gol Venga va Va se puede Ahí la busca A Rashford Va a salir con muchísima velocidad Rashford A ver Ronaldo Que es lo que inventa Porque por ahí no es Juega por dentro Ronaldo ahí Hacia András Pereira Ah no es Sí sí es András Períri Gol Vamos Buen jugadón Se tiene que notar Tío que están con uno menos Y ahí está Pereira Que pide calma Que esto se puede todavía ganar Davies Alfond Davies Busca El entrar hasta el final La juega hacia Álvarez Toancebe Cierra Y a ver si pueden pedir Mengui Que se vaya a esa pelota No me digas que pitan penalti Se ha tocado el balón Tío Qué barbaridad Tío Qué robo esto Qué robo esto Macho Venga arriba chicos Es Rodwell Quien la pone a la derecha Para Greenwood El más rápido En el ataque De State United Sigue Greenwood Más de Greenwood Continúa Greenwood Le deja en el hueco Greenwood al tiro Vamos Se empatamos en el 89 Aún sigue habiendo partido Dos a dos chicos Bueno a ver No está mal Puntuamos contra un City Que también es otro de los gordos Es que sea Liverpool City Y luego el Napoli Tío Telita eh Telita esta reta final de temporada Pero bueno Al menos rascamos un punto Y oye la directiva Tampoco está tan cabreada eh No baja tanto El tema de la soltura O sea que en ese sentido Estoy contento Vamos a ver qué tal ahora Contra el Napoli chavales Vamos a darle chicos A ver qué tenemos por aquí Para jugar Ahí está el plantel del Napoli Que llevan esta vez a Oximén Que no jugó en la ida O sea que cuidado con eso Y el resto prácticamente Lo que tenían antes Ahí está nuestro equipo Algo cansado Pero voy a ir con todo Igual quito a lo mejor a King Que no me gusta sacarle Me lleva a Fosu Mensa por ahí Quizá me quite a Chon Y meta por ahí a Megbri A lo mejor por pelear la segunda parte Y yo creo que ya está Igual Igual pongo a Garner titular En este partido Por Mengi Que está muy cansado de inicio El resto está bien Así que partidazo en el Trafford Hay que remontar Vamos a por ello gente Rafford por dentro Combina Greenwood Ahí no puede recibir de nuevo Rafford y Lorenzo La etapa y escuero de Cabraskelia Ahí está atacando El extremo Toca hacia Nathan Nathan para Olivera Balón hacia Joe Ellington La mueve ya Cabraskelia Que busca un balón largo arriba Tiene que salir ahí Henderson No En serio Llega Oximén Vaya remate de cabeza Henderson que pudo pudo hacer 0-2 para el Napoli Se complica Largo el envío arriba Que corta Politano Ahí está Luxo Recuperando la pelota Ronaldo Hacia Rashford La tiene Andreas Pereira Penetra a Andreas Con disparo Que parada Otra vez Ya está otra vez Meret ahí Dando por saco Tío No hay manera Va el centro de Andreas A la olla A ver al salto Que remate Que parada de Meret Otra vez Tío Centro otra vez A la olla A ver al salto Puede llegar ahí alguien Otra Meret Tío Increíble La juega Víctor Oximén Atrás para Jollington Tapa bien Gómez Que impidió el disparo Del jugador del Napoli Mason Greenwood Para Ronaldo Ahí está con ella Ronaldo La busca hacia Rashford Que se la lleva Trompicones Pero se la lleva Tiene que salir Con mucha velocidad Rashford Porque le tapan Sigue con todo el inglés Al disparo Otra vez Meret Dios mío Fue más centrado Pero madre mía Al portero Tío Balón para el Napoli Víctor Oximén Ahí la tiene Cambia la bola La banda derecha Para Di Lorenzo Di Lorenzo Que penetra La esconde Continúa el lateral Henderson abajo Cierra Más de Rashford Combina Al capitán Ronaldo Me hizo un muy buen control Y vuelve a ganarla el Napoli Di Lorenzo tapado por Rashford Recupera al inglés La puede tener Balón atrás La mueve Ronaldo Con tiro A la cuadra No te estoy creyendo De verdad Greenwood que la tiene La juega hacia Ángel Gómez Ángel Gómez por dentro Combina a Ronaldo Terresite con ella La busca Rashford No recibe el capitán Arriba Bien Mengi al quiter Recupera El United Greenwood que sale con velocidad Se apoya en Aníbal McBrie Ahí va con todo el mea punta Más de McBrie Está fresco y se nota La busca por dentro Ronaldo La tiene que hacer Ronaldo Puede hacer el gol Y ahí está Ronaldo que consigue batir Por fin a Mered Que esto ha sido una odisea Y pone el 1-2 Aún hay opciones de partido Greenwood no puede sacar pase Lo impide Nathan Y es cuero de Joelinton A la izquierda para Simen Buah Simen nos rompe tío Está la defensa ahí al límite Mano a mano Se la pica el portero arriba Pero bueno Igualmente con esto Concluye el partido Me sabe pues mal Despedirse Pues de la Champions Pero bueno Es lo que hay Hemos hecho lo que se ha podido Hemos tirado mucho más Que el Napoli Pero es que el portero En modo diablo Macho Es lo que hay Ha sido buen partido igual Pero bueno No está mal igual Para nuestra primera oportunidad De la Champions No pensaba que fuéramos a jugar Champions esta primera temporada Y oye Haber pasado de fase de grupos Líderes incluso Y haber jugado en octavos Con opciones De haber tenido una chance De ganar al Napoli Y seguir vivos en Champions Ha estado muy muy bien Así que bueno Ahora toca avanzar Nos meten por aquí Cambio de partidos Y gente que va con la selección Y bien encuentro Contra el Sheffield United Que es de los que hay que ganar Ojalá ganemos Y nos pongamos decimoprimeros Tío Estamos muy cerca de conseguirlo Así que Ha muerto por ello Defensa de 5 El Sheffield United Y por nuestra parte Pues el plantel bastante descansado Así que sin más Vamos a darle gente Final tío Empatamos contra el Sheffield Ha estado muy igualado La verdad Las cosas como son Un partido súper súper igualado Ya se han tirado de hecho 5 veces Nosotros solo uno La verdad que la defensa de 5 Se nota un montón Y bueno pues Pues es lo que hay Se ha hecho lo que se ha podido chavales Y a seguir remando No hay más Un punto de mierda la verdad Las cosas como son Pudiendo a verse que algo más Pero bueno es lo que hay Ronaldo se lesiona 5 días Y nos llega por ahí Un personal de 5 encontrado Así que vamos a por ello Creo que era defensa Que ya sabéis que defensa Está costando Así que bueno Estrategia de equipo Vamos a departamentos Defensa Nos quitamos al de 3 Despedimos al colega Y pillamos a otro de 5 Que se supone que es el que nos ha llegado Debería haberlo mirado Antes por si acaso Pero sí Ahí lo veis Estamos con 18 ya Estamos a punto de tenerlo al máximo Así que bueno Contento por esa parte La verdad que está todo muy parejo Al máximo en portería Casi al máximo defensa A 2 del centro del campo Y a 1 tan solo el ataque Voy a seguir apostando por la defensa Por si podemos sacar incluso Un poquito más De lo que aparentemente Sería lo ideal Para con el máximo Porque creo que en defensa Es donde más flojo vamos de largo Hablaban por ahí del filial Tuancebe está por ahí en plena forma Y viene ahora el Norwich Que este que hay que ganarle Sí o sí tío Hemos tenido tiempo para recuperar Ahí a Ronaldo Para que todos vayan con la Con la forma ahí bien ¿no? Ahora ha bajado igual Un poquito la soltura Pero bueno Más o menos está bien Lo he dicho Encuentro en Carrow Road No he mirado por cierto yo El partido de este mes ¿eh? Que ya esto es pasado El mes del Napoli entiendo Sí Pues va a ser creo que El Tottenham tío ¿no? Tottenham o Arsenal ¿Quién está más fuerte de los dos? Vamos a ver Arsenal Está más fuerte el Arsenal ¿eh? Pero contra Arsenal Me suena que hemos jugado C- Bueno hemos jugado contra los dos Realmente en esta temporada ya ¿eh? Bueno pues el Arsenal tío El Arsenal mejor ¿no? Que está más arriba yo creo ¿no? ¿Es partido en nuestro estadio ese? ¿O dónde es? Que eso también puede decidir un poquito Mira es fuera de casa Pues sí con más razón Así vemos el estadio del Arsenal ¿no? Vale lo dicho Primero hay que jugar y ganar al Norwich Así que con todo A por ello gente Está aguantando Neves Apoya arriba Moreno Bien Tuancebe cerrando Balón a Greenwood Recupera El United de una muy buena posición La tiene el capitán La tiene Cristiano Ronaldo ¡Y gol! Vamos ahí Ahí está la estrella Ahí está el capitán Ahí está el 7 del United Se apoya ahí en Ángel Gómez Ángel para Greenwood Recío por dentro Ronaldo la puede hacer Va de nuevo otra vez El astro portugués Y vuelve a hacer un gol Que es claramente clave En este desenlace liguero Corre ahí el jugador de la Norwich Ahí está Gibbs Penetra Que pitan tío No Penalti no tío La lía ahí ¿eh? No sé si era Ler Pero la lía Y en el remate Peña recorta En la pena máxima Chicos Venga va Espabilar Que lo teníamos casi hecho Rodwell por dentro Ahí está Greenwood Para Joshua King La desplaza Hacia Mason Greenwood Greenwood en corta Rodwell Remate y golazo Vamos ahí Un Rodwell que está funcionando Muy bien Que está jugando Prácticamente en todo el centro Al campo A veces le pongo a media punta A veces de recuperador Menos Más si acaso de medio centro Porque el recuperador Que es más o menos Para lo que se le fichó Sale la estructura negativa Ya sabéis cosas del FIFA Pero bueno Al final está jugando Que es lo que importa Y ahora Activamente Ayuda a la victoria Buen resultado Ganamos al Nowich Que creo que era el último En la tabla O sea si ya no ganábamos Al Nowich Pues apague vámonos Tío que hay que ganarles También ¿eh? La verdad que desde el minuto 1 Se veía más flojete A este rival Y menos mal que se ha conseguido ¿no? Cuatro días de lesión por ahí Para Pereira Por suerte no ha sido grave Y ahora avanzaríamos Que vendría por ahí El Leicester City Antes del partidazo del mes ¿no? Estamos decimos segundos Cuesta la propia vía subir Pero bueno Poco a poco ¿eh? Un Leicester que está Peleando por no descender Está a dos del posible descenso Y bueno Ya se van viendo los de arriba El sexto igual va a Europa League ¿eh? No está Bueno está lejos ¿eh? Es el City Mirad dónde está ¿eh? A ver si ganamos el siguiente A lo mejor podemos ponernos En el top 10 Tío Está muy difícil Entrar a Europa La temporada que viene Pero lo dicho Vamos a intentar ganar Todo lo que se pueda Para que como digo Esa confianza Baje de la directiva Lo mínimo posible ¿no? Encuentro por tanto Contra ese Leicester Ahí veis un poquito El plantel que nos llevan Buen equipo Pero yo creo que somos mejores Es el nuestro Que está full descansado Sin más A por ello gente Guau chaval 0-0 Y tengo que deciros Que a partir de ahora He decidido que no voy a comentar Durante los partidos He puesto el sonido de fondo De DJ Mario Y Miguel Ángel Porque ya me noto la voz De la mierda Y quiero jugar mucho partido Todos los días Para poder darle ese ritmo Que antaño le daba Incluso un poquito más rápido Todavía la serie Jugándolo todo Y bueno 0-0 Partido chulísimo Súper igualado Me hace estar mucho más focus Y mucho más centrado A nivel defensivo y ofensivo Y la verdad que me lo estigo Me lo he gozado el partido Que flipas la verdad Muy muy chulo Lo siento por la parte de la voz Yo sé que comentando los partidos El gameplay gana mucho más Está más guay Que un comentario Digamos pre-hecho Pero bueno El que me quiera ver comentando Pues era en Football Man Y de aquí Pues voy a estar más centrado chicos Así que bueno Partidazo contra el Arsenal Jugamos contra ese Arsenal De Kimmich Gabriel Jesús Kai Haber Jorginho Equipazo En Mardasville En portería Mira que equipo Vamos con todo Con un poquito de cansancio En algunos jugadores Voy a poner este partido A Garner como titular Y el resto más o menos está bien Así que sin más dilación Encuentro en el Emirates Stadium Vamos a por ellos Uno de los grandes escaparates del fútbol Todos preparados para el gran espectáculo Atentos a EATV Porque vamos a tener Fútbol de muchos Quilates El Arsenal Gol de los Wolves El encuentro está igualado Ahora mismo Empate a punto de Caramelo No te creo tío Harberham Hace realidad el empate Gracias a su primer tanto Gran ocasión para Haber Qué bien trabaja este equipo La presión Gabriel Jesús con el esférico Gabriel Jesús Avanza sin resistencia El Arsenal Un pase atrás Con mucho peligro Cuidado Hasta ahora Giorginho Parece estar a la altura De las expectativas ¿Cuál es tu valoración Mario? Está jugando bien Y con pegada Van ganando gracias Gabriel Jesús Pero cómo la mueven así tío Es increíble tío Es una barbaridad esto Cómo juega el Arsenal tío Un centrito Es lo que necesita esta acción El silbato nos suena Venga tío Todo lo metes Loco Todo va dentro Venga ya hombre El Arsenal Pierde la pelota Ojo al cambio de ritmo Que puede hacer aquí El Manchester United Saliba Tapado el disparo ¿Vale? Qué pena tío Un auténtico partidazo Con sus comentaristas de confianza Aquí Ideasports Estoy deseando que comience Para disfrutar del partido Gabriel Jesús Qué para dónde Henderson Nada Ha sido una locura La verdad Partidazo del Arsenal Las cosas como son Son equipos potentísimos Y tienen que dar este nivel Es lo que hay Han jugado mejor en todos los sentidos Mejores pases Más precisión Ni más entradas Más tiros Más posesión Es normal que hayan ganado Se lo merecían Y ya está Nosotros a lo nuestro Intentar ganar el resto Pero bueno Habéis visto ahí un partido Muy duro La verdad Ahora toca medirse a los Spurs Aquí en el mes de abril Cada vez más rayada La directiva Normal Igualmente si ganamos esto Podríamos ponernos décimos Que algo mejorará la cosa Supongo Planté el de los Spurs Que era el otro Que podía ser interesante Para jugarlo como el mejor del mes Pero bueno Ha tocado Arsenal Y nos han curtido A mí igualmente me mola Que esos partidos se vean Y con mejores opciones y tal Para que veáis realmente El nivel de la IA Que es una locura Lo dicho Encuentro contra el Tottenham En casa Vamos a darle Turno para el United Intentará derrotar al Tottenham Hola compañero Tengo tantas ganas De ver este partido Que me gustaría jugarlo hasta mí ¡Qué golazo tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso es Vamos hombre Se puede Vamos tío Qué sufrir de verdad Esta vez el Tottenham No ha tenido muy buena capacidad ofensiva No creo que hayan tirado demasiado En el partido Vamos a verlo Bueno Una vez más que nosotros incluso Pero la verdad Que eran tiros reguleros Mucha posesión Que no les iba a ningún sitio Se han hinchado de tocar Pero hemos estado bien colocados Y hemos rascado una victoria Al límite ¿No? Por ese gol en solitario de Ronaldo Que guau ¿Eh? Qué sufrir Pero qué guapo tío Logramos tres puntos Y a ver cómo nos colocamos Ahora en la tabla chicos Décimo primeros Va igualados al Fulham tío Venga va se puede ¿El Crystal Palace va cuarto? ¿Qué me he perdido yo De esta temporada tío? ¿What? Bueno pues es un poco El United de la temporada pasada Básicamente ¿No? Nosotros estamos con 41 Y venga a ver si ganamos Tío nos acercamos Al top 9 ¿Eh? O entramos ya en el top 10 ¿No? Así que venga A darle con todo gente De cara al partido Suena que este partido Ya es del siguiente mes No sigue siendo de abril Así que venga Vamos a darle duro Y veis un poquito al Cucho Eze Andesen por ahí Tío me están encantando Los Slides Muy muy guapos Y ahora que estoy jugando Full concentrado Se nota un montón Así que venga A por ello Nah chavales Los Slides están ya hechos ¿Eh? Los Slides están guapísimos Tío ha estado esto guapo guapo Este partido tío Qué lástima tío Hemos tirado al doble que ellos Pero es que Holy shit ¿Eh? Cómo defienden Los tiros que tenía que hacer Ultra escorados tío Hemos parado un penalti Por cierto Que es que si no No había manera tío Si no no había manera De encontrar opción de disparo Y pues al final Tiro muy complicado Si es lo que tiene Pues no No se ha podido hacer Mucho más ¿No? Vieron al Newcastle Y a mirar a ver En qué ahora Estamos empezando este mes ¿No? Vale pues claramente El Newcastle Supongo es el que está más arriba Si no es el que más me tira A mí para jugar ¿No? Newcastle segundo en la tabla Vamos a jugar contra el Newcastle Que me suena que hemos jugado Ya contra ellos Este temporada También estaría guay El Everton Tío pues igual Everton ¿No? A ver está Everton Wolves Y Leeds Para no repetir ¿No? Y poner algo más variado Everton Leeds Y el otro no sé quién es Los Wolves ¿No? Los Wolves están muy cerca Nuestra tío Y les hemos vendido A este A Keane ¿No? Que creo que se lo hemos vendido Para la temporada que viene Venga va Va a ser el partido De los Wolves Así variamos un poquito también ¿No? El Newcastle Ahí le veis Que fueron los que nos eliminaron En la Copa ¿No? En la FA Cup Así que bueno Hemos jugado ya Como digo Contra ellos y tal Tienen muy buen equipo Vienen un poquito jodidos De cansancio Nosotros venimos a tope Partió en St. James Park Vamos a darle caña Gente Este es Rabió A ver ese golpeo Ese balón entró Pues no hay mucho que decir Vaya golazo tú Ah tío Qué duro ¿Eh? Muy muy duro Ha sido un golazo El que ha metido el Dien Castle y poco más Hemos tenido opciones Pero es que no hay manera Macho O sea Hemos tirado un par de tiros ahí Pero es que Otro equipo muy muy fuerte Es lo que tiene A ver Estamos codeándonos Con equipos ultra tops Y al final es lo que Es lo que hay Son muy buenos Y lo ponen muy muy difícil Pero está guay La verdad que el partido Ha estado bastante chulo Así que bueno Me quedo al menos con esa parte Vamos a ver si ahora Podemos ganar a los Wolves Es un partido como digo Muy muy igualado Del mes de mayo El destacado de este mes Y somos capaces Como digo De asaltar esa décima posición De la tabla Ahí está Garnacho Y el resto de los Wolves Vamos a darle caña Y me gustaría por cierto En comentarios Si me dijerais Si os molaría ver esto Aunque yo esté centrado Y no comenta apenas Durante los partidos y tal Por este full focus Si os gustaría que lo Lo subiera en directo En YouTube ¿Vale? Ahora mismo esto lo he hecho Fuera de directos ¿Vale? Ni siquiera la plataforma morada Ni en ningún sitio Yo estaría full concentrado Pero es que Creo que el gameplay Es tan chulo Tío Con esos slayers Que vicia verlo ¿Eh? No sé A ver Os leo por ahí en comentarios Igual Lo dicho Vamos a darle caña Al Molinex Stadium A los Wolves Y a ver si ganamos gente Equipos y aficionados Han estado esperando Con ansias Este partido Durante toda la semana Muchos de ellos Han querido Anticipar Lo que puede suceder En el encuentro de hoy Ya sea en redes sociales O en charlas de bar Pero al final Todo eso Ya importa poco Ahora Ha llegado el momento De darlo todo Sobre el terreno de juego No os perdáis El encuentro de hoy Porque esto promete A un lado El Wolverhampton ¿Quién se medirá Al Manchester United? Miguel Ángel ¿Qué te puedo decir? Ya sabes que siempre Es un placer acompañarte En los comentarios Espero que veamos Un partidazo Vamos Con el once Del equipo de casa Qué buena Greenwood Tío Y sigue Con la posesión De la pelota Qué golazo Salve la boca Y ya tenemos el primero Vamos Y el Paz Vamos Qué golazo Tío Qué golazo Cómo te la ha escondido Ahí La rostradita esa La croquetita Del FIFA 22 Y venga A dormir Papá Papá Controla Cristiano Ronaldo Está moviendo al rival A ver si encuentran Una apertura Acude al cruce Con seguridad El equipo avanza Y el contragolpe Puede ser prometedor Qué golaz Qué golaz Puede dinamitar La defensa Ay Esta vez La ha podido sacar Está tocando Con los guantes Lo justo Para evitar Un ando de hocha Le ganas Hombre Maravilloso Qué coraje Me da esto Tío Va, va, va Confío Henderson Este año Es muy difícil Parar un penalti Tío De verdad Joder No, tío El United Pierde la posesión De la pelota Esto tan solo Se prolongará Dos minutos Qué buena, Ronaldo Esta es ¡Bumas! En el 93 Tío Qué épico Este partido Por Dios Mira que no han llegado Apenas ellos Pero es que ese penalti Tío Te quita Qué sufrir Tío De verdad Qué auténtica salvajada De partido Para sacar tres puntos Qué guapo Está siendo esto Tío De verdad La mejor idea Que he tenido Es jugarlo todo Y con estos Sliders Fíjate La meada Que le hemos tenido Que dar Y casi empatamos Tío Qué caro está ganar Aquí De verdad Increíble Ha ganado el Liverpool Por ahí Al Brickton Ahora veremos Un poquito Cómo está la tabla Pero qué barbaridad Tío Y me mola La idea Yo creo que De hacerlo en directo Y luego a otros También os va a molar Por el hecho de que Aparte de volver a YouTube Mola Volver a Raíces Y también Porque es que se están viendo Unos partidazos Tío Es que son todos partidazos Guapísimo De verdad Bueno Ahí está el Everton Decimo cuarto Debajo nuestra No nos ha valido La victoria Para pillar Asaltar el top 10 De la liga Pero bueno Estamos ahí a 4 Del Nothing and Forest Y a 5 Ya del Chelsea A 6 de Aston Villa Y bueno Ya la verdad Que es una locura Cómo está el Liverpool Que podría ser El último Que obtuviera plaza Para ir a Europa A la mejor Conference Si resulta que la Que la Carabao Cup Y la EFI Cup La ganan equipos Que estén en el top 5 O top 6 de la liga Pero bueno Ya ellos Es inviable O sea Son 45 puntos Ellos están a 61 No llegamos ni queriendo Nos quedan Dos partidos Para el final De la temporada Chicos Así que Vamos a darle Vamos a darle caña En el siguiente episodio Chicos En el siguiente episodio Gente Si Porque por aquí Ya está bien por hoy Además Veo a ver Cómo queda La edición Y demás La verdad Que me ha encantado Chicos En lo personal Creo que ese es el enfoque Estar full focus Y creo que lo voy a hacer En directo Van a ser alrededor De dos horitas De directo Que yo creo que se van a disfrutar Mucho Y seguramente luego El directo quede Solo para miembros del canal Vale En Youtube Que no son suscriptores Son ya sabéis Miembros La gente que pues Apoya un pelín más Y luego al día siguiente Tengáis el vídeo editado Como de costumbre Vale Así que lo dicho Espero que os haya gustado Like, comentarios, leo ahí en comentarios Nos vemos en el siguiente Seguimos en Instagram también Chao